La Policía Nacional logró la captura en flagrancia de José Luis Acosta, de 49 años de edad, conocido como Cúcuta, quien se encontraba abortando tubos galvanizados en una empresa arribada al sector rural. Es un resultado de impacto teniendo en cuenta que esta persona es señalada por la comunidad como el responsable de los constantes hurtos en el sector de La Virgen, generando inseguridad y zozobra tanto para comerciantes, comunidad en general, pero especialmente a los ganaderos de esta zona del distrito. Esta persona tiene antecedentes judiciales por múltiples delitos, por lo cual fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Esta persona tiene antecedentes judiciales por hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo, de igual forma por receptación y recientemente había salido de la cárcel por este mismo delito. Esta persona va a ser puesta a disposición de las autoridades competentes y bueno, es nuevamente una de las acciones implacables contra el delito en el distrito petrolero de Barranca Bermeja.